Buenas noches, que el Señor le bendiga. Feliz día de la madre para cada una de ustedes que están mirando este pequeño mensaje. Dios la bendiga grandemente. Y feliz día de la madre para toda la madre del mundo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra del Señor. Hijo, se encuentra en en eso 20, 20, 20, 12. Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que para que tu día se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es un mandamiento que los hijos tienen que honrar a su padre, no nada más un día al año. Tiene que ser todos los días, a los 365 días del año. Gloria a Dios, no nada más un día al año llevarle un regalito y los otros días maltratando a su mamá, hablándole mal, no la respetan, no la aman, no la quieren. Así no es, no, así no es que dice la palabra. Dice, hijito, honrala a tu padre y tu madre para que te sean de largos días en la tierra y te sean de bendición. Bendito sea Dios. Bueno, esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en Salmos 11. Aquí dice el refugio del justo. Santo es el Señor. Leo la santa palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Jesús. En Jehová he confiado, como decía mi alma, que escape al monte cual ave, porque es aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para satear en ocultos a los restos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, su párpado examinan los hijos de los hombres. Jehová apruebas al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre lo malo hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ello, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre reto mirará su rostro. Bendito sea el Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra en tal linda y hermosa noche. Glorias a Dios. Qué palabra más poderosa. Bendito sea Cristo por siempre. Aleluya. Jehová es el refugio del justo. Santo sea Cristo para siempre. Qué lindo es nosotros saber que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Santo sea el Señor, que el Señor está en cada momento. Aleluya. Protegiéndonos, guardándonos. Que él haya en el cielo, en su santo, en su santo trono. Él tiene su mirada. Aleluya. Aquí en la tierra, sobre sus hijos, sobre lo justo. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Dice aquí, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Su párpado examinan a los hijos de los hombres. Alabados el nombre de Cristo. No hay cosas que nosotros hagamos que el Señor no la vea. No hay cosas que nosotros no pensamos que el Señor no lo sepa. Aleluya. Él sabe todo lo que nosotros pensamos. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como nosotros, que nosotros vamos a pensar, que nosotros vamos a hablar, como nosotros nos vamos a aportar. Alabados el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindo es cuando nosotros salimos por ahí, que sabemos que el Señor va con nosotros. Aleluya. En su palabra dice, aleluya, que él está con nosotros como poderoso gigante, que él nos protege, aleluya, que él nos guarda de todo mal. Alabados el nombre de Jesús. Qué bello uno sentirse protegido. Qué bellos santos el Señor. Saber que cuando vamos para el trabajo, hay ver el Señor con nosotros protegiéndonos. Ay, ver el Señor guardándonos. Aleluya. Gracias, Padre mío. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, guiándonos. Aleluya. Consolándonos cuando estamos pasando por tristeza. Aleluya. El Espíritu Santo nos consuela. Santo sea el Señor. Él es nuestro guía. Aleluya. Nuestro consejero. Ay, qué lindo es el Señor. Qué bello es el Espíritu Santo de Dios. A veces tú sabes, yo estoy aquí a veces buscando algo y yo no lo encuentro. Y yo le digo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a encontrarlo. Mira. Aleluya. Me lleva derechito a donde está, a donde yo, aleluya, no he buscado, donde yo he puesto lo que guardo. Y el Espíritu Santo va y me lo enseña. Qué lindo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es bello. El Espíritu Santo es fiel. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Aleluya. Nuestro consejero, nuestra guía. Aleluya. El Espíritu Santo es hermoso. Gloria a Dios. Y donde quiera que nosotros vamos, ahí va el Espíritu Santo con nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué bello en nuestros padres se le te hará. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice aquí, él es sobre los malos. Hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abraceador. Será la porción del cálido de ellos. Aleluya. Mira tú, es que todavía no tiene a Cristo. Ven a Cristo. Que Cristo te está dando la oportunidad. Ven a Cristo hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Y tengo para decirte, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y lo que estamos en verdad sirviéndole a Cristo es eso que decimos. Y vamos a seguir diciendo, Cristo viene ya. Y si tú no te arrepientes, no te vistas que no va. Aleluya. Tenemos, aleluya, que para entrar al reino de los cielos, tenemos que convertirnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Aleluya. Vive, Jehová, para siempre. Mira que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No te quede aquí porque los días tan malos, los tiempos tan peligrosos, santos del Señor. ¿Y quién lo podrás aguantar? ¿Quién lo podrás aguantar? Solamente en la mano del Señor estamos seguros. Solamente el Señor salva. Solamente el Señor liberta. Solamente el Señor el que pueda en la paz y el gozo a nadie. Y fuera del Señor Jesucristo no hay quien salve. Él es el único que puede darte vida eterna. Él es el único que puede darte la paz que tú andas buscando. Aleluya. Tú andas buscando la paz en un carro. Tú andas buscando la paz en un hogar, en una mansión. Tú andas buscando la paz en dinero. Tú andas buscando la paz en cualquier cosa de este mundo, pero no la vas a encontrar. Porque el único, el único que te puede dar la paz le llaman Jesús de Nazaret. El único que te puede salvar, aleluya, le llaman Jesús de Nazaret. Ese amigo que un día, aleluya, me buscó y mi alma salvó. Aleluya, gloria a Dios. Dios, cuando uno no tiene fuerza, Él es el único que puede darle fuerzas a uno. Más nadie, porque nuestras fuerzas no sirven para nada. Pero la fuerza del Señor, esa sí es hermosa, esa sí es linda, esa sí es bella. Aleluya, gloria a Dios. Ven hoy a Cristo, no te quede aquí. No te quede aquí, que aquí no hay nada que buscar. Bendito sea el Señor. Dice aquí en su palabra, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Mira para allá. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará, qué será del justo? Pero ahí está el Señor para guardarnos, para protegernos. Santo es el Señor, para guardarnos del mal, para guardarnos del mundo, para guardarnos del diablo y su demonio, para protegernos. Santo es el Señor. Dios es maravilloso, Dios es grande. Cuando tú, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, aleluya. El Señor te guarda, el Señor te protege. Santo es el Señor, protege tu familia. Pero yo tengo para decirte, no es que tú le entregues tu vida a Cristo, es que tú sigas igual como estaba en el mundo. Porque hay muchas personas que le han entregado el corazón a Cristo, pero siguen haciendo la cosa que hacían cuando no eran cristianos. siguen hablando como antes, cuando no eran cristianos. Siguen hablándose igual, siguen pensando igual, siguen vistiéndose igual, siguen caminándose igual, siguen empezándose igual, bendito sea Dios. Pero no, el Señor quiere que tú cambies. El Señor quiere hacer en ti una nueva criatura, aleluya. Porque solo te cambia el Señor, solo te cambia el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Cristo por siempre. El Señor te está llamando hoy en salvación. No te quiere, porque Cristo va a venir y toda esta palabra, perdón, que estoy un poco afectada de la alergia y de la gripe. El polen que está alto está aquí. Mira, sabes unas cosas, que si Cristo viene, en este momento, toda esta palabra que yo estoy predicando y toda la palabra que se está predicando en el mundo entero, se van a quedar ahí. Mira, te voy a decir largo y tú vas a sufrir mucho si tú te quedas. Tú nada más vas a decir, ay, cuando fulana predicaba, ay, cuando me hacía el llamado, cuando predicaba aquel pastor, aquella pastora, aquella hermana me daba una palabra. Yo no quería escuchar, santo sea el Señor. Ay, pero ya es tarde, ya no es tiempo. Pero ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Mira, madre, tú que no tienes a Cristo, hoy es el tiempo de salvación. Amiga, tú que no tienes a Cristo, amigo, hoy es el tiempo de salvación. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Él está a la puerta, santo es el Señor. Y Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú vengas al arrepentimiento. Que tú y tu hogar, tú y tu familia vengan a Él. Que sean salvos. Santo sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no me voy a cansar de predicar el Evangelio. Yo no me voy a cansar de predicar esta verdad. Santo sea el Señor para siempre. Tiene que venir a Cristo antes que sea tarde, porque el tiempo se acaba y Cristo viene ya. Aleluya. En esta hora, en este momento, te hago un llamado. Y si tú quieres venir a Cristo, si quieres entregarle tu corazón a Cristo, yo te hago el llamado. El llamado está abierto. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en esta noche he compartido este pequeño mensaje. Dice, Salmo 11. El refugio del justo es Jesucristo. Jehová de los ejércitos. El grande es todo lo grande. Y fuera de Él no hay quien sane, quien salve, quien liberte y quien te dé salvación y vida eterna. Jesús de Nazar es su nombre. Aleluya. Oh, bendito Dios. Padre mí, Dios mío, en esta hora he leído tu santa palabra. Te doy gracias por ella. En este momento te pido por cada uno de los que están leyendo, Señor mío, este mensaje están escuchando. Te pido que tenga piedad y misericordia de ellos, Padre. De lo que todavía no te sirven, Padre, tenga piedad de ellos, Señor. Y de lo que ya te sirven, Padre, fortalézcalo. Ayude a los que sigan hacia adelante, papá. Dejemos ya paz, Señor mío y Señor. Aleluya. Y por los enfermos te pido en esta hora, Padre, lo que tienen, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cáncer. Lo que tienen el SIDA. Lo que tienen el virus, Señor. Aleluya. Tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos, Señor. Ayúdalo, Padre mío. Levántalo, Padre santo. Roca a mi salvación mía, porque usted es un Dios grande, te es un Dios lindo, te es un Dios bello, precioso, fiel. Gracias, Padre mío. Te pido, Señor, en esta hora, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen pan, Señor. Bendígalo, ayúdenle, abrele puertas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Ven a Cristo hoy. Cristo te ama y yo también. Cristo te está llamando con las manos así, aleluya, abiertas. Él te quiere salvar a ti y a tu familia. Ven a Cristo. Bendito sea Dios. Y tú que eres cristiana ya, sigue hacia adelante, que Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya. Y no hay que perder el tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la Padre Cristo esté contigo en estas lindas y hermosas noches. Te quiero mucho. El Señor te ama y yo también. Buenas noches. Paz, paz, paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.